50 minutos pasan de las 8 de la mañana y anoche la consultora Cifra divulgó ante el mundo los datos de su última encuesta de intención de voto en la interna del Frente Amplio y del Partido Colorado. En la interna colorada se destaca el crecimiento de Ernesto Talvi, quien en el último mes aumentó 11 puntos y de todas formas Julio María Sanguinetti sigue liderando la interna colorada con 49%. El Frente Amplio líder sigue siendo Daniel Martínez con 42%, seguido por Carolina Cose con el 21%. Óscar Andrade duplicó la intención de voto pasando de 7 a 14% de preferencia y Mario Vergara creció de 6 a 8%. Para hablar de la interna del Frente Amplio y mucho más, estamos con la precandidata Carolina Cose. Buenos días Carolina, gracias por venir. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, antes que nada, bueno, recordando lo que sucedió ayer en Telemundo con estos datos de Cifra, ¿cómo analizás estas internas? ¿Cómo creció tanto Andrade también? No sé, hay muchas encuestas con diversos tamaños de muestras, con diversos resultados, cada una tiene su metodología y hay que saberlas leer, yo las leo, las tengo en cuenta, no me obsesiono para nada porque estoy haciendo una campaña con la gente, para la gente. Y estás en contacto con los tres precandidatos, hablan de estos temas, digo, no sé, supongo que el Boca hoy estará muy contento. De las encuestas no hablamos, pero sí, ayer me encontré con el Boca en el local del Frente, yo ahí tengo una oficina, él estaba ahí no sé qué haciendo, me encuentro naturalmente con los precandidatos, nos hablamos, es normal. Bien, y parte además de lo que hablaste y de lo que se habla en el programa de gobierno, pero en general también hablan los otros candidatos, es de la seguridad, y recién hablábamos con el Ministro del Interior justamente de este tema en nuestro país, dijiste hay que hacer un proyecto integral sobre la seguridad y que además tenés tres ejes, seguridad, oportunidades y futuro, ¿van todas de la mano? Sí, claro, van todas de la mano. Y creo que la integralidad apuesta a una nueva forma de trabajar mucho más profunda que la coordinación. Yo me imagino un proyecto nacional donde hay verdadera integración de los equipos de trabajo, porque a los territorios complicados no puede ir un equipo solo de un ministerio, ni puede ir gente que vos rejuntes de cada ministerio. Pero ahora están siendo de varios ministerios. Seguro, y para mí eso es un indicador de lo que estoy planteando, es muy posible, lo que yo planteo es una vuelta más, aprovechar estas experiencias positivas, hacerlas sistemáticamente, no para un caso solo puntual, sino sistematizar ese trabajo y avanzar mucho más en la coordinación hacia la integración. Eso es lo que estoy planteando también. Bien, esas oportunidades son también laborales, de estudio. Ah, con respecto a los tres ejes de CITU. Claro, no. Sí, yo creo que... Digo, es un todo, porque ahí estamos hablando de la población más marginada, más vulnerable, donde se dan las zonas de más altas tasas de homicidios. Entonces, sí, sí, mirá, sucede una cosa, si solo fundamentás el trabajo social, el trabajo de asistencia, que yo creo que es muy necesario, lo que sucede es que la gente no logra salir de un círculo social, de un círculo de modo de vida. O sea, si no acompañamos las políticas sociales de una verdadera integración al mundo del trabajo, esos círculos no se rompen y permiten que la gente avance. Por eso me parece que hay que consustanciar la política social con la política productiva, con un verdadero inclusión en el mundo del trabajo. El trabajo es la mejor política social. Carolina, ¿cómo funciona tú como candidata? ¿Te diriges al público frenteamplista para tratar de que cambien su voto, que te voten a ti en función de lo que puede ser la propuesta de los otros candidatos? ¿Qué diferencias marcás con los otros candidatos? O la idea es hablar de planes futuros del programa hacia octubre, tratando de que en junio voten gente que no es del frenteamplio. ¿Cómo has encarado esta campaña? Mirá, sucede lo siguiente. En los lugares que yo voy, muchos comités, incluso casas de familia, o incluso actos en el interior y eso, va mucha gente que no es del frenteamplio. En casas de familia, por ejemplo, pasa mucho, incluso en comités. Entonces yo en realidad lo que estoy hablando son de las propuestas que tengo en el marco del programa. Yo he ido haciendo público algunas propuestas o, digamos, delineándolas para concretar qué significan en educación, en seguridad, en salud, en política económica, para que se entienda tratando de explicar cómo sería la tónica, cuáles serían los énfasis. Entonces, en realidad, estoy hablando con la gente. Hay casos en que hay frenteamplistas y me hacen determinadas preguntas. Y hay muchos casos. Ayer estuve, no sé muy bien si ayer o anteayer, estuve en La Paz, en una reunión que no era convocada por el frenteamplio, era convocada por gente amiga y que había de todo. Así que lo que hago es hablar de las propuestas y escuchar. Carolina, usted dijo esta semana que cuando escuchaba al precandidato del Partido Nacional de la calle POU hablar de austeridad, le sonaba a Motosierra. Le preguntaron por qué, dijo porque sí. Y después destacó que en realidad, bueno, que el equipo económico se había manejado muy profesionalmente, por ejemplo, en el control del gasto. Pero hay una realidad admitida por el propio Ministro Astori, que dijo que hasta ahora no hemos logrado alcanzar la trayectoria descendiente del déficit fiscal que nos habíamos propuesto. Y dijo, si se crece al 2%, los ingresos necesarios para asegurar la trayectoria descendiente no son suficientes. Se estima que este año se va a crecer al 0,6 y el siguiente, algunos dicen el 2 o menos. O sea que estaríamos en esos parámetros que no son suficientes para corregir la trayectoria descendiente del déficit fiscal. Y en un contexto económico complicado, ha caído la inversión, ha aumentado el desempleo, hay muchos sectores en problema. Bien, ¿por dónde pasan las medidas de Carolina Cose para recuperar estos equilibrios macroeconómicos? Algunos estiman que el que asuma en marzo del 2020 deberá enfrentarse con un déficit de hasta el 5%. Muy bien, mirá, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Astori, pero le agregaría una cosa. Si tú tenés frente a un escenario internacional complejo una propuesta de productos que justamente está sujeta a las complejidades del escenario internacional, si seguís produciendo lo mismo, vas a seguir manteniendo el escenario estáticamente y tu única opción para manejar el déficit fiscal es apretar y apretar y apretar. Por lo tanto, es verdad que hay que mirar los ingresos. Para mirar los ingresos, si seguís produciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados, porque el escenario sigue siendo igual de complicado. Por lo tanto, creo que en política económica hay que implementar varias cosas de manera simultánea, no es hacer una sola cosa. ¿Y cuáles serían ahí? ¿Ya voy? No, 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 el tiempo lo corre, viste como es la televisión. Todo bien, todo bien. Lo que pasa es que los temas complejos... No, requieren de una explicación compleja. Requieren de una explicación, pero dame una oportunidad. Creo que hay que incorporar una fuerte política anticíclica justamente para contrarrestar los efectos negativos. Y un elemento muy importante en cualquier política anticíclica es la obra pública. La obra pública, la inversión pública, genera trabajo, mueve la economía. Para generar obra pública, si se utiliza... Necesitamos plata. Por eso, necesitamos plata. Necesitamos plata que por ahí el Estado tiene, pero si se usa la plata del Estado, afecta el déficit fiscal. Por lo tanto, necesitamos otras formas de hacer obra pública. ¿Cuáles son esas? Allá voy. Bien. Nosotros tenemos una forma que son las PPP. Hemos aprendido en estos años mucho con las PPP. Y yo de esas enseñanzas saco acciones. Demoran demasiado. Y ya creo que ya tenemos la experiencia como para saber qué tenemos que cambiar para que demoren menos. Segundo, no solo para que demoren menos, sino para que los que van a invertir tengan más garantías y haya más oferentes para invertir. Segundo, mercado de capitales minoristas. Usted hizo un parque eólico y parte de la inversión la volcó al mercado de capitales. Tú comprabas acciones. En 24 horas desaparecieron. Hay una capacidad de ahorro ahí que está buscando. Yo creo que, no sé si todos los proyectos de obra pública, pero una cantidad, y quizás no en la totalidad del capital, pero una parte, son pasibles de llevarlos a esa forma. Entonces, PPP, mercado de capitales minoristas, y además... Agilizar las PPP, o sea, habría que modificar un poco... No solo agilizar, también introducir algunas condiciones que atraigan más. Por ejemplo, que en los pliegos se comprometa una fecha de adjudicación. Eso da una seguridad, ¿verdad? Y eso no es cambiar un tiempo. Es un cambio hacia afuera, digamos, y hacia adentro también porque... Es un compromiso que hay que cumplir. Es un compromiso que hay que cumplir. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora, son cambios lentos porque el déficit urge, ¿no? Y el Estado... Bueno, lo que pasa es que... Vamos a hacer una cosa. Cualquiera que te diga que en un mes va a cambiar el déficit fiscal, está haciendo un acto de demagogia de aquello. Sin lugar a dudas. Yo lo que te estoy planteando son cuestiones serias y que creo que son implementaciones de política. Otro elemento para la obra pública podría ser, lo estamos estudiando, el Estado tiene una gran cantidad de activos, algunos subutilizados, otros que no están utilizados. Quizás se puede estudiar una forma de que esos activos apalanquen, como garantías, inversiones para obra pública. Entonces, obra pública genera trabajo mucho y muy rápidamente. Por ejemplo, terminar el proyecto de fibra óptica al hogar genera trabajo. Por dar un ejemplo. Pero no es lo único que hay que hacer. Mientras se generan, se dispara una política anticicla de obra pública, hay que disparar y profundizar una política estructurante de rubros nuevos, rubros de futuro, que lo que van a hacer es a la paleta de colores, que es la oferta de productos de Uruguay, la van a enriquecer. Al enriquecer esa paleta de colores, nos van a dar más firmeza. Y además, nos van a traer más exportación, más exportación, más trabajo, mejor pagado. Y todo esto va aumentando los ingresos y nos va dando más aire. Pero subir impuestos no está en su agenda. O sea, lo importante es que crezca la economía y a partir del crecimiento de la economía se obtiene una mejor recaudación. Pero subir impuestos está en su agenda. Por ejemplo, está en la agenda de Óscar Andrade, subir impuestos, ¿no? Algunos impuestos. ¿En su agenda está subir impuestos? En mi agenda, en primer lugar, no está subir impuestos. En mi agenda, en primer lugar, es lograr más trabajo y cambiar la estructura económica. ¿Y en segundo lugar? Ver qué pasa. Se puede lograrlo. Las cosas se van viendo en el correr de los desarrollos, ¿verdad? Yo, como ingeniera, tengo experiencia en eso. El primer error que uno comete cuando recién se recibe es pensar que tiene que programar un proyecto y que tiene que contar con todo lo necesario del final del proyecto para empezarlo. Es un error. Las cosas empiezan y el mismo comienzo va cambiando los escenarios. En un escenario cambiado es donde se empiezan a florecer las cosas. Bien, y hablando de puestos de trabajo, que es otro de los temas que importa y mucho, y decías, bueno, generarlos, ¿es viable lo que dijo Sartori, 100.000 puestos de trabajo? Yo no soy de largar números así a la marchanta. Lo que sí creo es que hay que reconocer oportunidades que hay. Es necesario generar trabajo. Yo creo que la obra pública está demostrado que lo genera y sé que los sectores más dinámicos lo generan. Creo que tenemos una enorme oportunidad en el interior. Porque los sectores más dinámicos de la economía, los que aún nos forman de manera contundente en nuestra matriz productiva, como... ¿Aigua arrancó? Espero que no sea... El motor del país. Espero que no sea trompeo. Los jóvenes del Frente Amplio están convocando a calentar los motores. Miren, yo ya los estoy ayudando. Imagino que se habrá escuchado en todos lados. Sí, sí. Bueno, decía, en los sectores más dinámicos, generalmente la actividad está concentrada en Montevideo. En software, en audiovisual. Y esos sectores, por ejemplo, software emplea a 26.000 personas, casi todas en Montevideo. ¿Ya faltaba atender el interior en ese sentido? Sí. Lo hemos atendido formando gente. Entonces, y ya hay empresas instaladas en el interior. Hay una empresa en salto de 80 personas que en el interior... En cualquier lugar en Uruguay, una empresa de 80% más importante que está exportando a San Francisco todo el tiempo. ¿Y ahí estás de acuerdo con el Silicon Valley de Daniel Martínez? Sí, para mí todos los que se sumen en esta propuesta y en esta construcción del imaginario colectivo de Uruguay de un país moderno, inclusivo, de un país que va mejorando su matriz productiva, suma positivo, sin lugar a dudas. Bien, en cuanto a puestos de trabajo, pero también condiciones, se ha hablado mucho de UPM y las condiciones que le ha puesto Uruguay y también la demanda del gasto de infraestructura, de todo lo que Uruguay tiene que hacer para ver si finalmente decide instalar su segunda planta en Uruguay. Pero también además hay muchas ONG históricamente vinculadas a la izquierda hablando, entre otras cosas, del medio ambiente. ¿Estás de acuerdo con las condiciones? Mirá, antes de entrar en UPM te quería decir una cosa porque lo dejé por la mitad. Yo dije obra pública, dije sectores nuevos y hay algo muy importante que es... Hay una parte de la población, generalmente los más jóvenes, que los gobiernos del Frente Amplio prepararon para los sectores nuevos. Por eso hay una gran oportunidad en el interior. Y hay una parte de la población que necesita mucha capacitación para el mundo del trabajo que vendrá. Y esa es la tercer política que hay que desplegar fuertemente. Mientras hay obra pública y se despliegan los sectores dinámicos, hay que hacer un gran esfuerzo para darle elementos... ¿Y cómo se recupera la competitividad? Porque ahí hay un tema de precios también. Y ahora dentro de las propuestas que hay, dentro de la oferta electoral, muchos hablan. Algunos dicen, bueno, hay que bajar tarifas. Otros dicen, bueno, hay que bajar impuestos a determinados sectores. En ese sentido Uruguay viene perdiendo competitividad con sus competidores más importantes en los mercados internacionales. Lo ha perdido con Argentina, lo ha perdido con Brasil, ha perdido también un poco de pie con Nueva Zelanda. Ahí que propone Carolina Cose para recuperar la competitividad que se ha perdido en los últimos años. Sí, se ha perdido competitividad con Brasil y con Argentina. Modelos de país que no queremos ser igual, ¿verdad? Porque hay un desastre en los dos países. Está bien, pero digo... Ahora vamos a hablar de Uruguay. Vamos a hablar de Uruguay, claro. Pero digo, porque la comparación... No, yo lo comparo porque ellos son los que exportan productos parecidos a los mercados que nosotros queremos llegar. Y ahora, por ejemplo, perdimos una licitación de arroz en Irak con Brasil porque teníamos un precio menos competitivo que el que tenía Brasil. Entonces digo, hay una realidad que afecta a la exportación, que afecta a la producción. Y ahí la pregunta, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué medidas hay que tomar fuertemente para que Uruguay recupere su competitividad? Bueno, primero hay que atender con cuidado los sectores que lo están necesitando, que en general son los sectores primarios. y hay que complementar la matriz con otros sectores que están recontra bien posicionados en términos de competitividad para poder balancear la cosa y tener más margen para trabajar con las tarifas, para ayudar a los sectores que están comprometidos. Con respecto a UPM, yo participé como ministra en la negociación. Ahora que no soy ministra puedo, me siento más libre para decir algunas cosas. Y lo que quiero decir es que la negociación fue muy difícil, que no fueron negociaciones ni reuniones de 15 o de media hora, que fueron reuniones de un equipo de gobierno muy unido, muy largas, sesiones de horas y horas, y que creo que se logró un paquete de medidas y de contraprestaciones bueno para el Uruguay. Porque en esta transición hacia una matriz productiva más rica, nosotros tenemos que aprovechar estas oportunidades para lograr que quede algo más en el territorio cuando la planta se termine. ¿Tuvieron que ceder cosas en las cuales tú no estabas de acuerdo, por ejemplo, como ministra? No, tuvimos que negociar. No, negociamos muy bien. Mario Orgara dijo que se pudo negociar mejor. Bueno, allá él, yo estuve ahí, sé lo que viví, sé las horas que nos llevaron, muchos días, muchas semanas, de reuniones de cuatro horas, mucha coordinación. Y además, el negociante, cuando tú negociás, querés separar a tu negociador. Y nosotros nos uníamos, en vez de discutir cada tema económico por separado, nosotros juntamos todos los temas económicos y hablamos de un paquete. Logramos, por ejemplo, que la empresa pusiera un millón de dólares, no me acuerdo ahora si es un millón, un millón y medio, por 23 años, para generar un centro tecnológico en el centro del país. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque una de las oportunidades que nosotros tenemos, nosotros somos un país que produce madera, innegablemente, y que mayoritariamente está siendo utilizada para la generación de pasta de celulosa. Sin embargo, hay una gran oportunidad para el procesamiento mecánico de la madera. Los troncos de algunos árboles se van como está en la China. Y este gobierno ya fijó como prioridad el procesamiento mecánico de la madera. Y para eso se necesita investigación científica y tecnológica. Y ese centro es un paso muy importante para que avancemos en ese sentido. En ese marco, hace tres semanas, en la sala IDEA de Antel, se presentó, en ese marco de esa contribución de UPM, el programa para desarrollar proveedores nacionales, que también fue otro compromiso que sacamos. Y estaba repleto de empresarios. ¿Qué es ese programa? Un programa que con esos fondos va a ayudar a los empresarios de Uruguay a estar al nivel de estándares internacionales para que puedan competir, para ser proveedores en la construcción y en la operación. Entonces, fue un paquete de medidas con un know-how de la acumulación anterior de los gobiernos en estas negociaciones. Y eso fue una exigencia de ustedes. Carolina, no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarte. Soy la única mujer que ha quedado en la carrera. Y Mujica, en los 30 años del EBP, ha dicho que te eligieron por tu capacidad y por ser mujer. ¿Hay un valor agregado? Yo creo que las sociedades avanzan. Creo que la sociedad de Uruguay ha avanzado. Y creo que nuestra sociedad, creo que honestamente, quiere tener una presidenta mujer. Y eso, más que de mí, habla de la sociedad. Y para mí eso es una enorme responsabilidad. Ahora, no cuando se presentó Constanza en el 2014, digamos. Porque los procesos sociales se acumulan, son complejos, nunca son lineales. Y yo veo una sociedad preparada para eso. Estoy con ella, me abraza. Muy bien. Carolina Cosa, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. 11 minutos pasan de las 9. Actualizamos los datos del tiempo.